... ... ... Bueno pues esto es A Boca Llena, aunque les parezca extraño que sea yo quien inicie... ...eh... ...la conversación, porque al final todo esto es una conversación prolongada entre amigos... ...esto es A Boca Llena, estamos en 7 Televisión... ...y hoy con un invitado especial que obedece a un requerimiento y a un reto... ...que se produjo hace algunos meses, nuestro querido Eugenio Camacho... ...muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Pedro. Hoy cumples tu reto, ¿no? Sí, estoy inusualmente intranquilo, porque no controlo, no domino... ...y cuando no controlo no domino, porque paso a ser de entrevistador a entrevistado... ...me genera esto una inquietud. Te produce una sensación extraña, ¿no? Bueno, pero esa extrañeza la vamos a liberar rápidamente en cuanto comencemos a charlar... ...en un rato, porque a mí yo lo primero que te voy a pedir es que expliques por qué razón... ...se produce este extraño intercambio de posición. Pues porque cuando estuvimos hace unos meses en el restaurante Los Manitos... ...que tú viniste como invitado, tú me lanzaste el reto y yo lo he recogido. Me gusta ser hombre de palabra y aquí estamos dispuestos a pasar de un papel a otro... ...y a hablar de gastronomía desde mi punto de vista. Con absoluta naturalidad, entre amigos y profesionales anda el juego que se dice... ...ya en su día fue en Los Manitos, hoy Eugenio ha elegido Tiemar... ...que es el producto del esfuerzo y la imaginación de un tío muy joven... ...que tú ahora nos vas a introducir a la personalidad de quién es el capitán... ...de este barco tan singular en una calle tan especial de esta ciudad... ...Tiemar, ¿qué es Tiemar Eugenio y por qué lo has elegido? Mira, a mí ya me pones en un aprieto cuando me dices... ...oye, te voy a convocar a que tú te sientes el restaurante que tú decidas... ...imagínate para mí que estoy profesionalmente recorriendo sitios de todos los tipos... ...y todos los gustos y todos los estilos posibles... ...lo que supone elegir uno, ¿no? ...y verdad que me miraron muchísimos a la mente... ...pero ¿por qué elijo Tiemar? ...porque en mi experiencia como periodista gastronómico arranca casi casi con Tiemar... ...al tiempo que Isidro, Isidro que es nuestro anfitrión de hoy... ...muy joven, por cierto... ...jovencísimo... ...tiene 28 años y tiene ya una trayectoria que dices tú... ...menudo peleón, este es peleón, ¿eh? ...asombrosa, es muy ejemplar, ¿no? Isidro empieza con 24 o 25 años en la barriada de San Joaquín... ...y me hablan de ese local, un amigo suyo además... ...que había estado de prácticas con nosotros en Radio Jerez... ...de las radios, en verano, y me dice... ...oye, un amigo mío ha abierto un restaurante... ...pues si quieres hacer una de tus crónicas, bueno... ...y fui para allá y conocí a Isidro, conocí a Tiemar... ...entonces en un local muy pequeñito donde comenzaban... ...de manera modesta pero al mismo tiempo con grandes dosis de ilusión, ¿no? ...y a mí me cautivo ya, Isidro, por esa insultante juventud... ...y al mismo tiempo por las ganas de aprender, de evolucionar... ...en este mundo de la gastronomía tan complicado, tan difícil, ¿no? ...pero con una frescura, con una naturalidad, con un talento... ...que ya iba mostrando y que fue evolucionando... ...hasta el punto de que se quedó sin mesas... ...de que el local se quedó pequeño... ...y decidió ampliar, con veintipocos años decide ampliar... ...y dar un salto mortal antes de cualquier tipo de pandemia... ...antes de toparse con la burocracia inevitable de la administración... ...como el Ayuntamiento de Jerez en este caso y con urbanismo... ...le ponen mil impedimentos, esto se eterniza... ...abre... ...coincide, ¿no? ...el COVID además coincide en todo ese proceso... ...bueno, el COVID efectivamente coincide... ...pero es que antes decide abrir un negocio intermedio... ...para seguir haciendo cajas... ...que es una varasería en la Plaza Canterbury... ...y bueno, empieza a dar productos... ...para seguir ganando experiencias y haciendo músculos... ...hasta que ya por fin, bueno, se abre la posibilidad de... ...abrir el nuevo Tiemar con un gastro show inicialmente... ...y estas navidades va a por fin abrir el restaurante... ...de manera eventual para proyectarse como el gran concienero que es, ¿no? ...y el hijo Tiemar por todos esos motivos, ¿no? ...por una mezcla de juventud, de talento, de ambición bien medida... ...de desenfado, de ganas de hacer las cosas... ...y sobre todo porque se come francamente bien. Pues mira, me alegro muchísimo en todas las cosas... ...porque la iniciativa, si es joven... ...garantiza el futuro de muchísimas cosas... ...sobre todo el de nuestra sociedad... ...y esa iniciativa es la que necesitamos... ...para que el día de mañana, entre otra cosa tú y yo... ...cobremos la pensión, si queda algo. Por ejemplo, eso es invertir también. Por cierto, dos obreros de la comunicación... ...en un andamio, nunca mejor dicho... ...y dispuestos a disfrutar de este lugar Tiemar... ...y con lo cual, si te parece, como tú quieras comenzamos... ...esta ruta gastronómica. Será un placer. Bueno, pues entonces, cuando Isidro diga... ...en sus manos estamos. Así que un chin-chin... ...bien hallado. Vamos a ello. Muchas gracias, Pedro. Aquí comenzamos con los falsos nigirios... ...la versión de los nigirios que tenemos desde 2017... ...en nuestro local, que abrimos en Sierra de las Ribes... ...y por aquí hay una pasta de arroz inflado, guacamole ácido... ...mohama, de atún, mayonesa japonesa y sésamo de cigüela... ...le recomendamos coerlo con la mano y de un bocado. Vale. Tascual. Perfecto, pues ahí ya vamos. Gracias, Isidro. Bueno, hay que decir, antes que nada, Pedro... ...que tenemos un pan de Artesa, de Arcos... ...que es un pan magnífico... ...de las mejores panaderías que tenemos además en nuestro país... ...la tenemos aquí cerquita, en Arcos de la Frontera... ...y son muchos establecimientos los que apuestan... ...por la calidad del producto que ofrece Paco con su equipo... ...con un aceite de Castillo de Canena... ...de Rosa, Bañó, de Jaén, aceite de arbequina... ...que si ves tiene un punto de amargor... ...que habitualmente no es habitual en los aceites de arbequina... ...esto avala mucho la pureza del producto, del aceite. Por cierto, recientemente nombraron... ...el mejor panadero del mundo, también de la zona, ¿no? De Lebrija, a mi amigo Domi Vélez, de Lorno Vélez... ...es un artista también de la panadería... ...un currante, un investigador, un innovador... ...un emprendedor clarísimo, que no se ha movido de Lebrija... ...que no surte al restaurante, no te vas a encontrar... ...en restaurantes el pan de Lorno de Vélez... ...pues porque no llegaría, ¿no? No le daría y desvirtuaría mucho ese producto... ...ese pan honesto, que él proclama y que invita a hacer a todos los panaderos... ...para que nos siente bien al mismo tiempo que disfrutamos de él. Que lo disfrutemos. Bueno, esto hay que disfrutarlo ya porque... El falso nigiri es un clásico de Timar desde los inicios. Sí, ¿no? Desde... Falso nigiri. Falso nigiri. Es un nigiri pero que no es nigiri. Es un trampantojo, básicamente. Bueno, pues vamos con el trampantojo. Yo le voy a hacer caso a Isidro. De un bocado. De un bocado, directamente, claro. Si no le hago caso, mal hecho. Muy bien. Riquísimo. Y una textura... ¡Oh, qué rico! Una potencia, y si no es muy atrevido... ...con la intensidad de los sabores... ...con un punto de... ...incluso de agresividad, ¿no? Bien entendida y... Y mira, con el amontillado de... Eso te iba a decir. El amontillado de Fernando Castillo que estamos acompañando... ...tú verás como vamos a enfatizar mucho más los matices que nos da. Está voliendo, ¿no? Y digo, es que creo que le pega... Vamos. Es que el amontillado es un potenciador de sabor natural. Maravilloso. Es para mí el vino por excelencia. Bueno, tenemos el siguiente plato en la mesa que a simple vista cualquiera diría... Bueno, pues son dos croquetas. Es que son dos croquetas. Dos croquetas. Pero tienen algo especial, ¿no, Eugenio? Tienen de especial... Mira, de momento que son dos excelentes croquetas... Y lo digo antes de probarlo porque lo he probado muchas ocasiones... Porque entre mar, esta croqueta, este croquetón... O entre la croqueta y el croquetón... Digo por tamaño... Está desde el principio de la carta. Vamos, esto es un clásico de la carta de aquí. Croqueta de chistorra. Croqueta de chistorra. Croqueta de chistorra. Con la particularidad de que lo que tiene arriba que parece mayonesa y cebollino... Realmente no es mayonesa, es una emulsión de huevo frito... Pero de huevo frito tan real que es el huevo frito con su puntilla incluso. Amigo. Por lo cual no vas a tomar una mayonesa, sino vas a tomar una emulsión de huevo frito. Con el sabor auténtico. Vale, vale, vale. Con coqueta de chistorra en este caso. Mira, fíjate por dentro como la bechamel... Es una bechamel que está... Un punto de cremosidad muy interesante. Pero luego fíjate el sabor. Vamos. Espectacular. Y mira la emulsión de huevo frito ahora. Está el sabor del huevo frito. Me he comido... Un huevo frito con chistorra en forma de croqueta. A ver, nos llega un plato nuevo. Al menos estéticamente la impresión es fantástica. Esto es comida china tradicional, ¿no? Si no me equivoco. Pero los detalles y el conocimiento lo aporta esto. A ver, Eugenio. Venga. A ver, Isidro es muy de adoptar algunos de los elementos diferenciadores de la comida, de la cocina asiática, ¿no? Claro, es que acabamos de comernos unas chistorras, ¿eh? Exactamente. Ahora vamos con comida tradicional china. Vamos con una gyoza que es la empanadilla asiática, digamos, que está hecho con una masa. Y está relleno, en este caso, de un cerdo. Tiene por encima barbacoa china con polvo de chicharrón. Estos frotes que vemos encima del plato, que parece que están ahí de adorno, todo tiene un sentido. O sea, Isidro no deja nada, nada, salir de la calidad. De hecho, cuando terminemos que esté serviendo la gyoza y probarla, lo que nos recomienda es que cojamos el pan y le pedimos un repasito, ¿no? Un repasito al papel. Un repasito al papel. Un repasito al papel de estalaza. Es exquisito, ¿eh? El guiso de cerdo potente dentro, pero es que todos los elementos que conforman el plato tienen sentido y son aprovechables para... Una delicia, sinceramente. Directamente, directamente. Le he pegado un rebañado. Ah, sí, mira, eso también. Vamos a probar a ver... Ese golpecito de esencia. Está sacada para la poa china. Rigo, ¿eh? Rigo, es muy genio. Rigo. Rigo, es muy genio. Bueno, yo quiero hacer una salvedad, que ustedes sepan que el operador de cámara que trabaja con nosotros en este momento de la comida come exactamente lo mismo que nosotros. No vayan a pensar que está ahí grabando y no participa de esta... Ya era hora de que alguien lo dijese. No, no, es que es verdad, es que es verdad. Entonces, como lo veo, digo, no sé si se ha dicho o no se ha dicho, yo, por si acaso, lo voy a subrayar. Él está haciendo un máster, al tiempo que está trabajando está haciendo un máster. Efectivamente, efectivamente. Algún día escribirá un libro. Bueno, el sonido que escuchan de fondo es que en la cocina, en este local, es cocina vista, es decir, está al alcance de la vista de todo el público. Están con un wok liado ahora mismo. Efectivamente. Con las llamaradas correspondientes. Es espectacular ver la vez cocinar aquí. Sí, 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 sí. Es otro de los atractivos del local, ¿no? Comer en la barra. De Tiemal, sí. Y ver en acción a la gente, al cocinero, cocinando. Ver cómo te preparan la comida. El siguiente plato es un gazpachuelo de jalapeños con un rollito de verduras hecho con una piedra que está hecha al carbón de encina. Pasada por el carbón de encina. Es de las consecuencias de darle vueltas a la cabeza y de dejar que el talento fluya. Bien, bien. Y eso es lo que Isidro suele hacer bastante bien. Y da como resultado platos tan sorprendentes como estos, que da la impresión de que es un plato que viene de muy lejos porque tenemos el jalapeño, tenemos la vieira, pero que es muy reconocible porque vamos a encontrar matices interesantísimos, muy cercanos, como en el tono ahumado de algo pasado por una encina, por ejemplo. ¿Has probado otra cosacito? Increíble. Rico, ¿verdad? Es gazpachuelo de jalapeños. Es que ya merece la pena solo por el gazpachuelo de jalapeños. Además, el equilibrio que tiene, la potencia del jalapeño, evidentemente, porque está hablando del jalapeño, pero... Sabor intenso. Pero muy agradable, muy fresco. Y ahora... Qué rico. Parte por la mitad el rollito de... con las vieiras, con las verduras, y verás tú qué forma de combinar sensaciones. Es una delicia. Es un ahumado muy especial, y la combinación con el gazpachuelo, el toque de las verduritas dentro, o sea, me parece una combinación súper interesante, con unos matices y unos contrastes. O sea, tú como, te viendo todo de nuevo, esas... esos matices como vuelven ahora con el amontillado. Qué cosa tan rica. Es que el amontillado debería ser obligatorio en cualquier comida donde juegues con este tipo de sensaciones y quieras elevarlas a la enésima potencia. Esto, que parece un panecillo, es un pan brioche, tostado con mantequilla de cabra, con pato laqueado en su interior, con brotes, es un bocado súper puntuoso, sabroso, y que a mí particularmente me gusta bastante. Esto lo hacían antes en un pan bao, el pan vaporizado este típico de Taiwán, y lo han cambiado, y el mismo contenido lo integran ahora en este brioche. ¿Y lo mejoras? Partido por la mitad. ¿Vamos a ver el brioche? Vamos a verlo, porque yo no lo he probado todavía. Sí, bueno, vamos a probarlo. Claro, donde yo no te esperaba es en este periodismo vinculado directamente con la cocina y con la gastronomía. Y cómo aterriza uno en un periodismo tan particular, tan peculiar y tan generoso como este, entre otras cosas, porque está muy rico. Pedro, qué casualidad. Yo de pequeño he tenido una memoria siempre, un abanico muy variado de cocina. Entonces, a mí eso siempre me ha hecho tener siempre especial interés por la gastronomía, pues porque ha sido algo inherente a mi vida desde que tengo su razón. Entonces, el periodismo gastronómico, que era la pregunta con que te cambiabas, ¿cuál es? O cómo surge, ¿no? Bueno, yo iba a un sitio, probaba un plato, colgaba una foto con un comentario en redes sociales y empieza la gente a seguirme, sin mayores pretensiones. Y una de las personas que me sigue es mi buen amigo Paco Sánchez Mónica, director de La Voz del Sur, que me ofrece hacer una crónica gastronómica semanal. Que a mí me sorprende, digo, bueno, yo he hecho de todo el periodismo, efectivamente, como lo decía, ¿no? Pero el periodismo gastronómico nunca me lo había planteado. Oye, empezamos a hacer crónicas en La Voz del Sur, punto es, y la cosa resulta, vamos, resulta que se comparte muchísimo de las noticias más leídas toda la semana. La cosa va más. Hacemos incluso una página también que era una crónica audiovisual, con vídeo y demás. Hasta que, bueno, la empresa para la que trabajo, mi principal cliente es La Cadena SER desde hace ya más de 20 años. Y me ofrecen, oye, ¿por qué no hacemos aquí, desarrollamos esta marca tuya, Boca Llena, con información gastronómica, cuyo interés va a más? Y empezamos a hacerlo La Cadena SER, sigue teniendo igual de éxito, hacemos un programa de ámbito provincial también Radio Jerez, Radio Cádiz. Vienen los amigos de 7TV para proponerme un proyecto que pudiesen ser realizado en televisión. Y aquí estamos. Y ya está hoy. Y todo empieza por colgar una foto con un comentario en redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya tenemos un nuevo plato sobre la mesa. Que yo voy a hacer una cosa mientras te pido que nos expliques que tiene este plato, que además tiene un aspecto maravilloso. Yo voy a hacer algo que sé que es esencial, que es mezclarlo todo. Mezclarlo todo. Claro, porque esto tiene arroz y no sé cuántas cosas más, pero me acaban de soplar que si se mezcla es cuando ya se aprecian todos los sabores. Tú vas a ganar tiempo para, de la forma de, es que lo mezclas ya, estás rompiendo la yema del huevo, estás mezclando la antuosidad de la yema del huevo con el arroz al wok, con las gambas confitadas en aceite de ajo y con el propio huevo frito y una salsa india y cebollino. A mí el arroz con cubo frito me encanta, un arroz a la cubana, pero en este caso hemos dado un viaje por el mundo. Además con la verdura, ahí se nota ya el toque de la salsa india, con un puntito de pique. Al final te vas a convertir en un experto en esto. Yo, vamos, tres días más y yo tú sabes que me adapto rápidamente. Sin duda. Igual no entiendo, pero se va a caer y todo el mundo que entiendo. Ya me procuraré yo que eso sea así. Pero que es entender, si algo te gusta, te gusta, si no te gusta, no te gusta. Eso es un entendimiento muy relativo. Esa es la facilidad del entendimiento. El libro de los gustos están blancos. Me gusta, ya está, está claro. No te habéis dicho esto, ¿no? El punto picante, la clara del huevo frito, con el picante, con la verdura, con el... ¿No había probado eso? Toque fantástico. Me está gustando mucho. Y la hondilla, claro. Mira, esto es una pantera rosa, bueno, el dibujo animado de toda la vida, ¿vale? Y el pastelito de toda la vida. Que yo he sido muy de pantera rosa, yo me imagino que tú también, ¿no? Sí, claro. La pantera rosa es muy agradable. Entonces, Pedro ha hecho una versión... Pedro, perdón. Isidro ha hecho una versión de la pantera rosa que tiene una chantilly. Y yo te confieso que la primera vez que lo voy a probar es ahora mismo. Bueno, entonces ya estamos igual. La versión de Isidro, ¿vale? Esto sí lo he probado antes. Que esto viene en un envoltorio en forma de gorrito de Navidad con la calavera esta del cuento de Navidad, creo que es, ¿no? Sí. El personaje. Y dentro lo que contiene es uno de los clásicos de Tiemar desde los orígenes de Tiemar. Que son las texturas de chocolate. Con chocolate y mercolade, belga, maravilloso. En varias texturas. Que para mí es de los chocolates más conseguidos, más logrados, que se pueden tomar por aquí, por la zona. Digo sinceramente, Tiemar es un absoluto descubrimiento. Isidro, un chico encantador, luchador, currante. De andamio. Sí, sí, de andamio, de andamio. De los que nos hacen falta. De los que nos hacen falta. Gente con iniciativa y emprendedora. Isidro es una persona que no es consciente de que trabaja mucho, porque trabaja mucho en el currante, porque disfruta muchísimo con el trabajo. Y eso es algo que se nota, ¿no? O sea, lo ves disfrutando. Ahora mismo está el local lleno de gente. Y él está en un momento de tensión y de adrenalina, pero es un subidor. Este es muy rico. Qué bueno, ¿no? Está mejor que la pantalla rota. Está exquisito. Porque la parte de fresa es más fresa. Tiene un petaceta que le da mucha más acidez. Pero la que es más chantilly, como al mismo tiempo le aporta riquísimo. Qué delicia el chocolate. Qué cosa más rica. Chocolate bueno. A nosotros mezclamos el chocolate con leche también, con un chocolate más puro. Pero un chocolate de calidad, indudablemente. Está rico, ¿eh? ¿Te ha gustado tiempo? ¿Eh? ¿Te ha gustado tiempo? No, no. Me parece un sitio espectacular. Un placer. Eugenio. Pedro, muchísimas gracias porque, bueno, tú me lanzaste el guante y yo lo he recogido. Pero yo te agradezco muchísimo esta colaboración porque hemos tenido hoy un presentador de primerísimo nivel. Pero espérate, que el programa lo termino yo. O vaya, tú ya coges, ya la querías tú coger otra vez el rol y no es así. Que digo que ha sido un placer el compartir este momento. Me parece excepcional, un rato súper agradable. Que ustedes no se preocupen que la semana que viene volverá a Eugenio con otro de sus invitados en algún otro rincón gastronómico maravilloso de la provincia. o allá donde se dé. Así que nada, muchas gracias. Gracias a ti. Seguramente el entrevistado subirá el nivel, no así el entrevistador. Lo siento por lo que hay en lo que hay. Muchísimas gracias. Eugenio, un placer. Bueno, terminamos el postre. Venga. Va por ustedes. Ya que estamos.